Hace mucho avanzar amigos tranquilamente, entonces nada, mala fortuna, un ser desafortunado, le queda justo al delantero en el medio del arco, le va a tratar cualquier cosa definida, y bueno, cosas que pasan, los digo que hay que tomar, y bueno, los chicos la verdad que van a portar bien, no demostraron que cayeron ante el error, así que nada, me saco el sombrero por ello, y nosotros los más grandes los apoyamos incondicionalmente, porque sabemos que tienen mucho para dar, así que nos van a sacar adelante rápido, y van a venir a la victoria, gracias a ellos. En un momento ha sido el cambio de interés, ¿habla algo en el interés de los compañeros en algún hombre o...? Nada, tranquilo, con un cambio, una transición, la verdad que como dije, hace un mes nos habíamos planteado un objetivo clavo, la verdad que el arranque este no lo colábamos, nos sacudió bastante, nos golpeó benímicamente, así que nada, tratar de volver a la base, tratar de cerrar el arco, que hace un montón que no lo podemos cerrar, y bueno, en base a eso crecer, creo que es el legado del Belgrano, luchar, meter y darle sacrificio y van a venir a ser buenos resultados en el club. Te saco unas palabritas que la tuve del hincha, todavía no la tenemos, los protagonistas de aquí, de todo que viene a ser, todavía no escuchamos la parte de ustedes, ahí dicen para recorrer en el interés. Sí, obviamente, estamos dolidos, nos sacudió bastante el cambio este, venimos de dos años de un proceso muy bueno, siempre queremos un poco más, siempre esto te exige un poco más, la verdad que estamos preparados para dar ese salto, y bueno, este sacudón, obviamente de fútbol, cambia profundamente, como te dije hace un mes, estábamos todos rizados, hoy estamos todos triste, así que nada, y no te da respiro, así que mañana da vuelta a la página y seguí trabajando, porque tenemos que revertir con música. Nahuel, Nahuel, ¿qué sensaciones te deja de los partidos de Nalverdi, sabiendo que da prácticamente el termino de Copa de la Liga y que en algunos partidos merecieron algo más? Bueno, sensaciones, la verdad que malas, porque en Nalverdi somos muy fuertes, hemos pecado de algunos errores y unas derrotas que nos movilizaron, la verdad que duele mucho, duele mucho la pérdida más técnico, como la semana pasada, un proceso largo, entonces bueno, ahora estamos en una transición, un cambio de idea, hoy la ejecutamos de buena manera, por un momento salió muy bien, por un momento regular y por un momento mal, propio del cansancio, de la acumulación de minutos, y bueno, la verdad que hoy un detalle no va a seguir derrotado, así que nada, a dar vuelta a la página, ponérselo de hoy, no hay tiempo para dar respiro y a dar vuelta a esta imagen. Nahuel, ¿cuando las matemáticas también te da por el espíritu? ¿Qué hace el equipo? ¿Qué piensas con un partido que le tiene? Nada, no podemos negociar, no la miramos, necesitamos las victorias, trabajamos para ganar, y bueno, al llegar al fitness no se nos da, obviamente que nos voltea doble, nada, revertir, hacer autocrítica fuerte, y bueno, reconocer que tenemos que levantar el nivel propio de cada uno, y... la abuela... la abuela... la abuela...